como ven amigos aquí en la logística de la feria regional del queso y el mezcal del próximo viernes camino a cocula este municipio tan bonito tan productivo ya pasamos por todos los sembradíos que hay de elote pronto comenzará la cosecha el temporal en este cierre ha sido muy bueno pero muy bueno miren qué bonito se ve todo ahí está el colegio superior de estudios agropecuarios también siempre tienen muy bonito muy ordenado por cierto esperemos que tengan participación en la feria del queso y el mezcal como siempre ha sucedido con el colegio superior agropecuario del estado de guerrero el centro de estudios posgraduados y este es el camino a cocula para los que no ubiquen a escasos que será 18 20 minutos de la ciudad de iguala ustedes observan el camino en muy muy buen estado hemos pasado dos tres bachecitos pero nada considerable el camino en muy buen estado y esperemos que el próximo viernes esta sexta edición de la feria regional del queso y el mezcal sea un éxito miren vean toda la siembra bonita de nuestro campo que padre se ve verdad muy bonito ya pronto vendrá la cosecha ya empiezan las elotizas y a disfrutar hay que bonito cocula esta tierra tan hermosa con pasado independentista de tantísima gente trabajadora aquí llevamos casi entrando a la cabecera municipal de cocula por aquí nos vemos el próximo viernes desde las 10 de la mañana con lo que será la sexta feria regional del queso y el mezcal habrá productores de diferentes municipios y comunidades de nuestra región norte del estado de guerrero les saludo con mucho gusto como siempre a través de julio palacios informa pásela bien bonita tarde para todos entonces y y y y y y y Gracias por ver el video.